Este video va a ser bastante rápido así que vamos directamente al punto Últimamente en facebook y en cosas por el estilo se han compartido bastante esta imagen Con comentarios que es un video bastante turbio y perturbador y que nadie lo tendría que ver Como siempre aunque dijeran que no lo tendría que ver, lo quería ver así que lo busqué por un buen rato hasta que lo encontré Y para que ustedes no lo tengan que ver les voy a decir de que trata ya que sí está un poco fuerte para personas sensibles y cosas por el estilo Así que ahí va El video comienza con al parecer un tiktok normal de una niña que simplemente está bailando Pero después se corta para que literalmente muestren a alguien que le está cortando la cabeza a otra persona Y es como un minuto o dos minutos de simplemente ver eso lo cual sí puede llegar a incomodar bastante por un buen rato Esto me recuerda bastante a lo que pasó hace unos años con el video de la botella y la moto Ya que era un video normal y luego se cortaba para poner algo perturbador Pero considero que esto está más fuerte que lo de la botella porque igual puede ser falso pero igual y no Pero pues bueno quien sabe Y bueno pues ya saben de que trata ese video Para que ya no se sorprendan si lo ven en grupos de facebook o cosas por el estilo Pero pues si quieren ver el video completo pues se lo voy a dejar en la descripción Pero les recuerdo que está bastante fuerte así que es bajo su propia decisión no sé cómo decirlo Bueno eso ya sería todo El video del sorteo ya viene no más quería hacer esto rápido Bueno bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!